Realmente contento porque estamos llevando el primer casamiento en el Estadio de Colón. Van a ser 10 parejas que van a dar el sí en el día de hoy aquí en el Estadio de Colón. Y realmente esto, ver la alegría de las personas que se casan, eso realmente es importante. Porque en este caso una pareja de 32 años, que por ahí no se iban a casar y se terminan casando, porque ven la noticia en el club donde comparten muchas pasiones los domingos, los fines de semana, cada 15 días y realmente eso es lo que está bueno. Y mañana terminamos con Newt Solboy en Rosario y así los cuatro clubes más grandes de la provincia ya van a haber pasado por este programa, que tantas parejas dijeron el 100 base a esta iniciativa de la provincia y las autoridades de los clubes. Lo que vamos a hacer, que ya estamos hablando con las autoridades de los clubes, es intentar replicarlo en el mes de febrero para las parejas que no pudieron en esta oportunidad y así poder hacer, si alguien se quedó con las ganas, en el mes de febrero, en base al calendario futbolístico, que más parejas puedan darle el sí en una nueva edición en los cuatro clubes. Primero nos pone muy contentos, porque además también hay que decir que esta es la primera experiencia de este tipo donde el Estado articula con las instituciones deportivas la posibilidad de poder casarse en los estadios y de conectar de alguna manera la pasión futbolera con un momento tan importante en la vida de los ciudadanos.